Música Bueno, nosotros en realidad como oficina de empleo en estos momentos nos toca un trabajo bastante arduo, ¿no es cierto? Por la realidad que está viviendo la economía en nuestro país donde nosotros acá nomás en lo local tenemos muchas empresas que en lugar de pensar en tomar, ampliar su planta de empleado están pensando en reducirla justamente tenemos muchos comercios que han cerrado sus puertas, ¿no es cierto? en lo que va desde el año, o sea, en lo que fue el año 2016 y en lo que va el año 2017 pero bueno, nosotros como oficina de empleo nos toca la articulación también con, o sea, de darle una respuesta o buscar una respuesta, ¿no es cierto? y de lograr la inclusión de esa población desempleada del municipio que en estos momentos estamos teniendo un número bastante importante de personas que se registran permanentemente en la plataforma nuestra de empleo, ¿no es cierto? que están en la búsqueda de trabajo y venimos focalizando como tenemos programas del Ministerio de Trabajo de la Nación tales así como el Jóvenes por Más y Mejor Trabajo el programa de entrenamiento para el trabajo y el programa de inserción laboral que se enfoca más en la población el rango etario de jóvenes de 18 a 24 años, ¿no es cierto? que donde estos programas fueron creados allá ya por el año 2008 visto para esta población por ahí explicar un poquito esto porque por ahí las personas mayores de 25 años reclaman a veces que no está que no, ¿cómo es? que su edad ya no le corresponde, digamos para ser beneficiario de estos programas pero tiene que ver justamente con un estudio realizado allá en el año 2008 de la Organización Internacional del Trabajo OIT donde arrojabas datos en aquel entonces de que la población o sea, en la región la población de jóvenes de 18 a 24 años tiene, supera o sea, de cada 10 desempleados en la región 7 son jóvenes, ¿sí? de ese rango etario de 18 a 24 años exactamente entonces es ahí que se crean estos programas vistos para esa población, ¿sí? esto es para explicar un poquito a aquel vecino que por ahí se siente excluido, ¿no es cierto? de estos programas que en realidad o sea, no es una decisión nuestra no es una decisión del intendente digamos que él quede excluido de estos programas sino que son políticas nacionales, ¿no es cierto? basadas en ese estudio de la Organización Internacional del Trabajo entonces, bueno es ahí que nosotros ya que contamos con esta herramienta para estos jóvenes de 18 a 24 años donde nosotros nos enfocamos en explotar al máximo estas herramientas, ¿no es cierto? que son los programas jóvenes por más y mejor trabajo entrenamiento por el trabajo y programas de inserción laboral donde, bueno salimos fuertemente a articular con el sector empresarial local a promover estos programas a explicarle al empresario que estos programas están buenísimos o sea, al empresario le sirve para como es darle la experiencia laboral al joven por un lado y a él como empresario le sirve para seleccionar el perfil antes de registrar a un empleado